Hola, buenos días. Antes de que termine este 2014, en estos días de descanso, en la temporada de fiestas, quería dejarles unas recomendaciones de los productos que para mí en el 2014 han sido sensacionales para todo el proceso de maquillaje. Vamos a empezar, claro está, con una de las mejores cremas que hay en el momento, esta CC Cream de Chanel, que ayuda realmente cuando uno no quiere ponerse una base, sino algo un poco más ligero, igual a cubrir imperfecciones de la piel y a que la piel luzca hidratada y luzca linda. De manera que aquí hay una gran recomendación para la piel. Segundo, en materia de ojeras para cubrir círculos oscuros debajo de los ojos, esta barrita de Peter Thomas Roth ha sido uno de mis mejores aliados, rica en vitamina C, que es el ingrediente infalible para combatir las ojeras. Tiene dos lados, uno para iluminar y el otro para corregir. Es una de las mejores inversiones para este año y sobre todo en esta época de fiestas. Hablando también de correctores sensacionales económicos en el mercado, el True Match de L'Oreal. Mi tono es el 4-5 para pieles trigueñas y con esta barrita hago maravillas porque no solo también cubre imperfecciones, sino también la uso para darle luz a ciertas zonas de la cara, la zona de la frente, la nariz. Está siempre en todas las farmacias y es una inversión también inteligente y muy, muy, muy efectiva. En materia de blush, toda la colección Chubby Stick de Clinique. Uno de los grandes lanzamientos de este año. Este es un color que va muy bien con todas las pieles. Fácil de aplicar y da además por su textura cremosa una naturalidad muy bonita a la zona de las mejillas. En materia de sombras en crema. Están también las de Neutrogena, Crease Proof Eyeshadow. Este es un tono muy bueno para el día. Se aplica muy fácil gracias a la versión en barrita. Hablando también de pestañinas o máscaras, que es algo infalible para todos los días, incluso para un día normal, nada abre más la mirada que una maravillosa pestañina. Y para mí, la mejor del año fue la de Lancôme Grandiós, con esta nueva barrita aplicadora que ayuda a llegar a las pestañas, incluso las más pequeñitas, en la esquina interna del ojo. Y logra dar volumen y también una longitud increíble para las pestañas. Para terminar, si quieren una fiesta enamorosa, si están pensando también en un ojo un poco más dramático, los delineadores en crema y sobre todo este Bobbi Brown Gel Eyeliner en un tono café, este se llama Black Scotch, ha sido también sensacional. Se aplica siempre con una brochita plana para lograr la línea, una línea que da también mayor naturalidad a la mirada. Y para rematar, algo sencillo de labios, porque luego vamos a tener un posto especial de todos los tonos favoritos del año. Pero si estamos buscando un lápiz natural para el día, estas barritas de Mary Kay han sido también otro de mis aliados, look natural, simplemente realza la boca y no se ve ni demasiado brillante ni demasiado mate. Este tono es un tono muy lindo, un tono rosado que también recomiendo para todo tipo de pieles. Recuérdense que los tonos rosados en la boca, en las mejillas y también en las sombras siempre nos hacen lucir más jóvenes. No se pierdan más información en De Tacones y Más, allí tendremos todos los videos y en mi nuevo canal de YouTube.